buenos días que tal os gusta mi look tejano e mola el día de carreras domingo ya está bien de entrenamientos y a ver qué pasa hoy de momento las cosas pintan bien ayer marc márquez hizo la cuarta pole consecutiva aquí en cota alex rings reventó el cronómetro moto 2 y jorge navarro también lo ha hecho bien en moto 3 yo creo que hoy tendremos una buena cosecha y no hay que olvidar que ayer tony elías ganó la primera carrera del campeonato americano de superbike en su primera aparición hay un tal donald trump que trina creo que va a hacer los muros un metro más alto para que no vengamos los españoles para acá después os cuento qué tal nos ha ido pero creo que habrá buena cosecha